Hola, soy Adriana Betancourt, los estoy saludando desde Cartagena. Estamos haciendo las fotos de la próxima edición de la revista Ovea, que son las más sexo. Me estoy aprovechando para broncearme un poquito, porque todavía estamos arreglando la producción. Pero ya enseguida empezamos las fotos. Esto es para la revista Ovea, de las más sexys. Sexy, es muy caro, mirando la revista. Vamos a ver cómo nos va. Si ustedes están viendo este video en este momento, es porque me querían ver a mí, entonces voten por mí. Pues aquí estamos, estoy haciendo mis fotos. En el club náutico en la ciudad de Cartagena nos ha hecho un clima divino, así que ustedes no se pueden perder, porque el resultado está quedando espectacular. Vean la próxima edición de la revista Ovea.